Bueno chicos que tal como estáis en el vídeo de hoy vamos a traer una nueva guía si por fin una nueva guía la verdad hacía muchísimo que no traía una guía y en este caso va a ser de como conseguir semillas vale bueno o vallas pero este vídeo más bien me voy a centrar en como conseguir semillas para venderlas que la verdad es bastante útil aunque luego voy a ampliar un poquito más este vídeo vale porque con esas vallas se pueden hacer más cositas vale así que ya iré trayendo más cosas pero bueno de momento nos centramos en esto así que Si os gustan este tipo de vídeos si os sirven por favor dadle un buen like porque la verdad es que me cuesta bastante traer estos vídeos porque son bastante más jodidos de hacer y aparte que bueno a mí me gusta mucho más hacer vídeos de pvp y tal así que bueno nada más chicos vamos con el vídeo En primer lugar nos dirigiremos a ciudad loza en teselia y una vez allí desde el centro pokemon nos dirigiremos hacia arriba luego a la izquierda y luego un poco más abajo te explicas fenomenal que nos encontramos ya con la zona de plantación vale aquí tenéis todos esos huequecillos para plantar las vallas vale ahora viene la parte en la que necesitamos tener una gran cantidad de vallas Yo en mi caso voy a plantar vallas cereza o vallas cereza es lo que yo farmeo pero podéis elegir cualquier valla eso sí dependiendo de la valla tiene unos cuidados diferentes vale digamos que los cuidados que voy a enseñar en este vídeo no valdrían del todo con cada valla He estado haciendo cálculos no quiero rayaros mucho con esto así que lo voy a decir rápido pero para que sepáis tenemos un total de 156 huecos disponibles en teselia de los cuales para plantar necesitamos de 2 a 3 semillas Y cada valla nos da una semilla por lo tanto necesitaríamos un total de aproximado de 468 vallas he calculado con lo cual necesitamos 4 stacks de 99 y un poco más así que vamos a poner un total de 5 stacks de 99 vallas es lo que yo recomiendo que tengáis para empezar Eso supone una inversión bastante importante de cash más o menos un no sé digamos unos yo que sé tenéis que calcular si cuesta unos 800 pues si necesitamos 468 pues necesitaríamos no os asustéis un total de unos 375 cash que sí ya lo sé es una pasta pero simplemente es una inversión inicial Esto no era parte del trato vale a partir de ahí ya va a ser ganar dinero vale no vamos a tener que invertir más simplemente sería una pequeña inversión inicial es normal Un gran imperio requiere una gran inversión inicial es lo que hay de algo se tiene que empezar Una vez hayamos conseguido las vallas lo que necesitamos ahora es extraer las semillas y para ello debemos acudir a lo que es el npc este de la derecha este npc tan majo que nos vende lo que son las herramientas de extracción Que nos sirven para valga la redundancia extraer la semilla de la valla Creo que es muy obvio que sí Así que necesitamos un total de 468 herramientas de extracción que nos costarán un total de 165k Si ya lo sé ahora mismo estaréis cagando mi puta madre ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? Pero si ya os aseguro que este es el último gasto necesario para este farm Cuando hayamos comprado las herramientas seleccionamos un stack de vallas y le damos a extraer semillas vale esto lo que hará será extraernos obviamente la semilla Y normalmente lo más normal es que nos salga 30 semillas muy picantes y 70 semillas picantes Las caras son las muy picantes vale por eso salen en menor proporción no pero digamos que ese es un poco el porcentaje que tienen vale Una vez hayamos terminado de extraer las semillas de unos 5 stacks de vallas como he dicho pues nos dirigiremos ya directamente a cultivarlas Para ello nos dirigimos a uno de los hoyos y nos colocamos enfrente Parece que estoy explicando otra cosa En fin centrémonos Nos colocamos enfrente vale y veremos que tenemos 3 huecos disponibles Tenemos dos opciones vale o colocamos 3 semillas picantes de las picantes normales o colocamos una semilla muy picante y una semilla picante Es decir yo suelo hacerlo con 3 semillas picantes porque así me lío menos y además es que las semillas muy picantes valen más caras vale Así que yo vendo las muy picantes y planto las picantes básicamente Vamos a fijarnos en el detalle de que nos indica de que se marchita cada 8 horas y que el crecimiento es cada 16 horas Esto es importante porque si vosotros farméis otro tipo de semilla será otro tiempo vale Este vídeo va a ser en concreto de la valla treza y de las semillas picantes ok Así que bueno sin más le dais a plantar Por cierto es algo muy importante que no he comentado es que necesitáis la saidagadera o como polla Saidugadera bueno básicamente es para regar las plantas o sea es muy importante porque si no no podemos mantenerlas y se os van a morir Básicamente o sea no tiene ningún sentido Y para regar bueno yo os recomiendo que os asignéis la regadera vale y simplemente pulsáis la tecla encima de la planta y la regáis vale A eso se le llama estrategia Bueno pues ya simplemente lo que toca es plantar la valla y seguidamente la regáis Ya sé que mucha gente me va a decir que soy un gilipollas por decir esto pero es mi método vale este es mi vídeo y yo sinceramente lo hago así ¿Por qué lo hago así? Pues lo hago para ahorrarme tener que entrar en el juego otra vez Básicamente para poder estar más tiempo sin entrar en el juego porque yo soy una persona ocupada que no puedo estar todo el día pendiente de las vallas Así que yo simplemente riego en mediante voy plantando o sea yo voy plantando y voy regando básicamente Pero bueno haced lo que queráis Una vez hemos terminado de plantar todo nos vamos a la segunda zona que es el santuario abundancia a hacer exactamente lo mismo Eso sí esta zona es bastante más grande y es un coñazo pero bueno con paciencia Ya sabéis el elefante se la mete a la hormiga y todas esas cosas Una vez pasen 8 horas tenéis que venir a volver a darles un regado A mi se me ha pasado la hora y por eso salen en rojo todas las plantas Procurad que no os pase porque si os pasa vais a perder una gran cantidad de dinero y una gran cantidad de vallas Yo es que sinceramente pues me estoy ocupado y muchas veces pues no me da tiempo físico a meterme Y me pasan estas cosas vale y en este caso me ha pasado Mucha gente seguramente se va a quejar porque las he regado dos veces cuando perfectamente se puede regar solo una Si las riego al principio básicamente porque de paso las riego y así por si me pasa como hoy salvo las vallas vale Porque las estoy salvando a pesar que voy a estar en rojo pero al menos no están mal vale Es decir las puedo recuperar me entendéis por eso vale pero bueno Bueno pues una vez pasadas esas 8 horas ya podéis recoger el fruto de vuestro esfuerzo nunca mejor dicho Estoy feliz y enojado Si lo habéis hecho todo bien seguramente os de por cada planta os dará seguramente entre 4 y 6 como máximo de vallas vale Por cada planta en mi caso como lo he hecho un poco mal pues no me da tantas pero bueno no pasa absolutamente nada Casi siempre vais a conseguir beneficio más o menos pero casi siempre va a haber beneficio Bueno pues una vez hayáis terminado ya de recoger todas las plantitas básicamente ya tendremos lo que son las vallas Así que nos dirigimos de nuevo a ciudad loza a donde está el tío este que nos vendía todo básicamente Y allí lo que tenemos que hacer es extraer semillas para replantar vale para empezar la replantación y seguir con el ciclo constantemente Entonces si nosotros vamos a vender semillas vale que es lo que yo hago Básicamente tenemos que transformar todas las vallas que nos hayan salido en semillas Así que compraremos tantas herramientas de tracción como semillas nos hayan salido vale Si queréis vender las vallas aparte bueno pues entonces eso ya iréis viendo vosotros ok Una vez he extraído las semillas de todas las vallas yo lo que hago es que me voy a vender las semillas muy picantes Que normalmente suelen ser en torno a dos stacks más o menos vale Así que nos vamos al centro pokemon al pc y las ponemos en venta Más o menos suelen estar en torno a unos 1900 más o menos vale casi 2k Suelen estar las semillas muy picantes recordad las muy picantes porque las picantes las vamos a utilizar para replantar Y bueno pues se suelen vender más o menos bien vale yo sé que haciendo esto me estoy pegando un tiro en el pie Porque ahora os vais a poner a todos a vender vallas o sea semillas pero bueno por favor No las pongáis más baratas porque si no bajáis el precio de las cosas así que por favor ponedla a 1900 por favor Una vez hemos puesto a la venta las semillas muy picantes pues con las semillas picantes que nos han sobrado lo que haremos será replantar Para continuar el ciclo de farming así que nos vamos a la zona esta de los huecos y pues plantamos vale Ponemos 3 semillas picantes y plantamos todos los huecos es decir tenemos que plantar, regar, plantar, regar Lo mismo que hemos hecho al inicio de este vídeo vale es exactamente lo mismo así que bueno cuando tengáis todo hecho Terminamos con el vídeo bueno pues hasta aquí sería la guía pero yo no quiero irme sin enseñaros un poco los resultados vale Así que vamos a irnos al pc que ya ha pasado bastante tiempo y ya se han vendido las semillas Y como vemos se me han vendido casi 2 stacks de semillas muy picantes vale que es lo normal vale aquí hay un poco menos Pero es porque yo la he cagado durante el proceso pero si lo hacéis bien yo generalmente siempre suelo vender 2 stacks de semillas muy picantes Entonces bueno teniendo en cuenta que nos hemos gastado un total de 232k en herramientas de extracción Que esto básicamente va a ser lo cotidiano esto siempre va a suceder Y teniendo en cuenta que los stacks de 99 de semillas de muy picantes vale estas 2 stacks son un total de 376k Tenemos un total de beneficio de 144k vale que está bastante bien ya se que no es muchísimo dinero pero está bastante bien Simplemente lo único que tenéis que hacer es regar y recoger vale solamente por hacer eso vais a tener un beneficio de 150k diarios vale Porque esto es cada día vale cada 16 horas vais a tener ese beneficio lo cual está bastante bien Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora En una semana es prácticamente un millón vale que no es muchísimo beneficio pero está bien Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido y que os haya gustado Como he dicho al principio del vídeo traeré otros vídeos más completando esta guía Porque la verdad que con esas vallas se pueden hacer muchas más cosas y muy útiles que estoy probando y me están yendo muy muy bien Así que nada más chicos si quieres ver más vídeos así si quieres ver más continuaciones de estos vídeos Dadle un buen like apoyad el vídeo sobre todo comentad abajo que yo siempre os respondo Y nada más chicos nos vemos en el próximo chao chao ¡Suscríbete al canal!